Ok, modelo clasificado, ala, oh, what, quien es este tío? Que onda amigos de Youtube, como están, espero que se encuentren muy bien, les traigo un nuevo video para el canal amigos, en esta ocasión les traigo yo creo ya el ultimo video del Final Sat Bonis Remastered Vamos a jugar la noche numero 5 y la noche numero 6, si es que tiene, va, vamos a darle aqui en continuar Y yo creo que a partir de esta noche amigos Fredbear se va a empezar a mover y lo que tenemos que hacer es aplicarle el sonido, no, que yo recuerde, el sonido Vean, estamos de aqui, noche numero 5 Y aqui yo quiero amigos que este lo tenemos que dar, va, en este, en esta noche El play, en esta camara, asi que yo creo que me voy a quedar en esta camara de ley Vean si, de hecho aqui dice, Fredbear dicen se va a mover por la camara 4, presiona el, ajá Eh, dale, ok, no me dejó ni leer, que onda, me digo Fredbear No escuché ni un ruido compas cuando se movió Como le tendré que hacer Porque me dan el tip Me dan el tip Ya se movió Ya se movió creo Ok Creo que esto es para retrasarlo, creo, ¿no? Oh, ya entendí creo Creo que si es para como retrasarlo Van a venir todos, todos modos los, los otros menes Y este men aún así se mueve O sea Vale Voy a esperar a que venga este Voy a darlo aquí por si acaso, no se Creo que ahí se guía, ¿no? Ya se está moviendo, creo No se, yo le voy a estar dando este botón a cada rato No se, solo por si acaso Ok Fredbear ¿Cómo es el Fredbear? O sea Como que se está parando Ok Vale Vale, yo creo que me tengo que quedar aquí de ley Esta cámara Vale, son las dos Ya se movió la Spring Bunny Y acuérdense que esta también Se mete y me tengo que poner la máscara No me quiero quedar aquí Ya se movió el Fredbear Vale, no, creo que nada más es un audio y regresa a su sala normal O a su sitio pues El Fredbear Pero aún así Tengo un poquillo de miedo Con este tío Vean, ya se volvió a ir Lo que no me gusta es este Si se llegan a meter varios Eso es el problema Aunque bueno, creo que ahorita Freddy No me está fastidiando tanto Ni el Foxy Ni Spring Bunny hasta el momento Ya son las tres Y no ha pasado Pues mucho Pero estoy muy atento al Fredbear Porque Es el que más me está va a estar dando lata Vale, vean No, no entra nada O no pasa nada Vale, vale, vale Ok, ahí viene, ahí viene Yo creo que le voy a dar un último Antes de que se meta Sí, de hecho creo que ya no estaba Bien, 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 bien No Le doy el play Le doy el play Ahí estaba, ahí estaba Vale Por favor Que no pase otra cosa Son las cuatro Please No te vayas, Fredbear No te vayas Me voy a dar solo por si acaso Vale, 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 vale Uno más, uno más Solo porque no quiero que se me junten Ya viene Foxy Vamos, 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 vamos Vamos, 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 tío Vale, 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 vale No se ha movido ya El Fredbear Lo tengo controlado Son las cinco, compas Son las cinco No me lo creo Vale, algo está pasando aquí Vean cómo parpadea la cámara Ya se fue Ya se fue otra vez Regresa, 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 regresa Hombre Vale, 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 vale Vamos, vamos Y ya se movió, creo Me arriesgaré Vamos, ya la pasé Pienso Vale Springbunny jamás se metió Qué buena, qué buena Springbunny jamás, jamás se metió Sí, hay una noche Seis Así que, pues Vamos a jugarla A ver qué tal está Hijo Hijo de Dios Yo creo que aquí se van a meter de ley todos Me van a, me van a arruinar Me van a arruinar la vida Vale, voy a usar la misma estrategia que la anterior Voy a ver solamente esta cámara Y aquí va a estar, yo creo, este menso, eh Yo creo que esto me va a estar fastidiando Si es que está este menso aquí a cada rato Ala, ala, ala Carnal, espérate Permíteme ver las cámaras Ya se había movido, vean Ya se había movido este mendigo Vale, vale No me voy a gastar el audio hasta que lo vean moverse Creo que ya se había movido otra vez Vale, lo malo es que yo no puedo Redireccionar la cámara Vean, otra vez se paró Para verlo, o sea Bien, bien Me va a estar fastidiando Ya se movió Spring Bonnie No te vayas, carnal No te vayas Oh, tío Ok, 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 ok Le doy play, le doy play por si acaso Solo por si acaso Vale, 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 vale No me muevo de aquí No me muevo de aquí Ya se movió, ya se movió, ya se movió Vi como se fue Literalmente, vi como se fue No, tío Uy, 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 ahora sí entró Ahora sí entró Vale ¿Qué razón? Apenas es la una, es en serio Ya se volvió a ir este Ahí se guía Vale, se va a meter Foxy Dale, 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 dale Dale Vale Vale, solo no me puedo tardar Eso es lo Lo fácil O sea, no me puedo tardar Como unos Mínimo, mínimo Tres segundos Al momento de que algo ocurra Vale Le doy esto solo por si acaso De hecho Pero creo que sí me está ayudando A hacerle así Ya que puede irse Y no lo puedo ver Y pues ¿Se fue? No, verdad Y sigue Creo que cuando parpadea mucho Es porque ya se va a ir, ¿no? ¿O soy yo? Vale, le voy a dar uno más Vale, Freddy De plano creo que no está ya O sea, en la noche anterior No me salió Ni una vez Ni Spring Bonnie Bueno, aquí ya me salió Spring Bonnie Pero Freddy No hay rastros de él No hay rastros de él ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde, tío? Vi, 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 vi ¿A dónde? Vale, vale Otra vez Ahí viene el Foxy Creo que me espero, ¿no? Métete, carnal Métete Métete Vale, vale Vale, vale, vale Nice Nice, 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 nice Oh, ahora sí viene Freddy Ah Por fin se apareció el Freddy Bien Vale 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 Todo bien Todo bien Creo que lo estoy haciendo muy bien No, tío ¿A dónde? ¿A dónde? Ven para acá Oh, no Oh, oh, oh Oh Vale Vientos Son las cinco, compas Yo creo que la paso La primera a la noche seis, eh Yo creo que la paso La primera a la noche seis Creo que se fue Sí Creo que sí se escucha Pero me tengo que quedar En la cámara Para que Les pueda escuchar bien Cuando se va Vale Vale No viene nadie por aquí No Solo por si acaso Se fue Spring Bonnie Vale, ahí viene el mendigo Voy a darle uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Tío 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 Uy Pero qué buena, eh A la primera a la noche Número seis Pero qué buenísima Ahí está A ver qué hay Uy Hay igual una tipo animación Vean ¿Qué es esto? Ok Modelo clasificado Hala Oh What ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Hala Ah, Dios Ya está muy cerquita de mí De hecho Ya está cerquita de mí Ay Ok Ay Dios Si me paniqueo, eh Si me paniqueo Pero qué buena, eh Hemos acabado el juego, eh Vamos a ver los extras, compas A ver qué onda Uh Vean Aquí están los animatrónicos La Bonnie, ¿no? Que es el principal El Freddy El Foxy La Spring Bonnie O el Spring Bonnie, pues Fredbear No, vean nomás Fredbear si da bien harto miedo Vamos a ver los jumpscares A ver Ah, pero no tienen los sonidos Vean Pero están los jumpscares Solamente me mató Fredbear, creo, una vez Si, vean A ver las Vejines ¿Cómo hicieron a los animatrónicos? No, esto sí lleva De verdad Su chiste El modelo de Bonnie ¿Cuad? ¿Qué es eso? Y la Custom Nike, ¿no? Pues ahí está, compas Podemos acabar El Final Sad Bonis Remastered Creo, creo Que hay un 2 Hay un segundo juego Del Final Sad Bonis Así que, pues Si veo apoyo En este video En este canal Pues se los traigo, ¿va? Así que sin nada más que decir Espero este video Les ha gustado No olviden suscribirse a mi canal De darle a me gusta al video Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video.